Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Como heraldo de Dios, por su gracia, extiendo en este momento mi mano y ministro a tu vida paz. Desato la buena voluntad de Dios para ti y para tu casa. Vengo a decirte que hoy es un día de salvación y de refrigerio de la presencia de Dios. Y con esta bendición entre la luz del trono de Dios a tu vida para iluminación y para edificación. Te digo, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y yo te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, la porción bíblica que el Espíritu Santo ha seleccionado en este día es Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Comenzamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo verlo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, más cada uno morirá por su pecado. Reunió luego a Amasías, a Judá, y con arreglo a las familias. Les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los que, a los de 20 años arriba, y fueron hallados 300 mil escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo, por cien talentos de plata, cien mil hombres valientes. Más un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerza para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿Qué pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolarizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal, y mató de los hijos de Seir diez mil. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Más los del ejército que Amasías había despedido, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bethorón, y mataron a tres mil de ellos, y tomaron grandes pojos. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Bien, mis amados, yo quiero decirles, antes de comenzar a exponer la palabra del Señor, que esta palabra el Señor me la dio hace como seis meses, un año, no me acuerdo, pero muchas veces atrás. Y estaba ahí, siendo preparada, en proceso. Y el Señor, en estos días, comenzó a sugerirme, que esta era la palabra para este domingo. Esta mañana, confieso, delante de Dios, que yo rehusé predicar esta palabra, inclusive le dije al Señor, Señor, tu pueblo está, está triste, tu pueblo está muy humillado, busca tu mensaje, que, pues, levante el ánimo de tu pueblo. Y Dios, una vez más me dice, ¿desde cuándo eres mi consejero? Y yo recibí una convicción tan grande, después que hablé hacia Dios, de que este era el mensaje, vino al corazón una seguridad tan fuerte, y Dios me dijo, tengo días sugiriéndote que este es el mensaje. Y me dijo, este es un momento mío, así que échate a un lado, y déjame tratar con mi pueblo. Así que, no quiero ser más misericordioso que Dios. Dios quiere lograr algo en nosotros, y está en serio. Porque hace 10 años nos habló, a los líderes, a la congregación, y nosotros no escuchamos la voz de Dios al nivel. No quiere decir que nadie la escuchó, diríamos la mayoría la escuchó. Pero para Dios, uno, dos, tres, cuatro, que no hagan eso. Dice, uno pecó, luego todos pecaron. Uno vivió bien, en justicia, Cristo, luego todos hemos sido justificados en él. Así Dios nos ve, uno por todos, y todos por uno. Aprendemos eso en la redención, con respecto a Cristo y a Adán. Un hombre pecó, luego todos pecaron. Un hombre dio justicia, todos hemos sido justificados en ese varón llamado Jesús. Dios nos ve como un cuerpo. Y yo quisiera exteriorizar, quisiera hacer entender. A veces me quiero ir en contra, por mi sentimiento como pastor. Y Dios me pone en el corazón una firmeza de que eso es lo que Él quiere. Que aunque yo quisiera desear otra cosa, no puedo, porque eso es lo que Dios quiere. Es un tiempo de Dios. Dios ha bajado con su callado para enderezar nuestros caminos. Para celarnos. Pero cuando nosotros somos maduros, nosotros entendemos, amados, que todo lo que viene del Padre es bueno. Él es el Padre de las dádivas perfectas. Como Dios hizo orar hoy a Sergio, todo lo que viene de Dios es bueno. La disciplina es lo mejor que Dios nos puede dar, porque nos endereza. Los padres saben que si le negamos la disciplina a los hijos, es porque no los amamos. La disciplina en el presente no es causa de gozo, pero después nos hace participar de la santidad del Señor. Y el cristiano maduro ama la disciplina, porque quiere ser perfeccionado. No sigue ya siendo un abogado de su carne. ¿Quién es un abogado de la carne? Aquel que defiende su carne. Aquel que teme que su carne sea manifiesta, que los demás sepan de sus debilidades. El cristiano maduro, cuando Dios, a través de un profeta, de un hermano, de una exhortación, de una reprensión, el medio que Dios usa, no importa, lo señala y le muestra que está mal. Esa persona que ama la corrección, que sabe que Dios comenzó un proceso de santificación donde nos quiere llevar a la perfección, da gracias a Dios, porque el Padre está interesado en nosotros. Una vez, nosotros tenemos un hijo espiritual que ahora está en Florida, que sirvió aquí por muchos años y fue el único hijo, diríamos, espiritual que vivió en nuestra casa con mi esposa y mis hijos y conmigo por varios años y un día yo me puse muy severo con él. Su padre murió en el ejército, en la guerra y él es huérfano de padre y yo un día me enojé con él por algo malo que hizo y yo me puse muy fuerte, muy severo y yo le hablé tan fuerte que yo dije, yo creo que aquí se termina la relación con él y yo me maravillé cuando él con lágrimas en los ojos me miró y me dijo, pastor, tú no sabes cuánta gracia yo doy a Dios por eso que tú estás haciendo. Yo nunca tuve un padre que me corrigiese y ahora tú vienes y me hablas de esa manera. ¿Cuánto? Si en un área he extrañado a mi padre que nunca lo tuve es porque no tuve a nadie que me hablara de esa manera y me dio gracias y yo me quedé maravillado y Dios me dijo algo cuando terminó la experiencia. Me conmuevo cuando lo hablo porque fue tan sincero lo que me dijo que Dios me dijo los niños cuando se les niega la disciplina se ponen malcriados no tanto porque no tanto porque los padres no le dan la disciplina cuando un niño tira algo responde es una es una manifestación llamando la atención como diciendo yo parezco que parece que yo no te intereso a ti no hay interés porque yo llevo a la hora que llego y tú no me dices nada yo hago y deshago y nunca tú me dices eso está bueno o está malo porque el niño necesita una aprobación o una desaprobación si no piensa que no hay interés en su persona usted entendió muchas veces la conducta de un niño es una manifestación llamando la atención estoy aquí estoy aquí anoche llegué a las 2 de la mañana y no me dijiste nada rompí el plato no me dijiste nada te respondí mal no me dijiste nada te lo está diciendo inconscientemente pero cuando el niño ve que hay un interés en su persona con quien con quien tú tú te juntas quienes son tus amigos como estás haciendo en la escuela voy donde el maestro y pregunto por ti eso es un interés por su vida y eso lo hace sentir sentirse amado así es Dios Dios manifiesta el interés los ojos de Jehová están hacia los justos Jesús dijo que donde está el tesoro está el corazón y el corazón de Dios está en ti porque tú eres el fruto de su trabajo redentor de su sacrificio Él pagó muy caro por tu vida para rescatarte de tu mala manera de vivir por eso Dios tiene sumo interés en ti tiene tanto interés que dio a su hijo por ti dio a su espíritu a favor de ti dio a los ángeles que están trabajando a tu favor como sirviendo a los herederos de la salvación tiene todo el cielo movilizado a tu favor tiene a Jesús intercediendo por ti que traspasó los cielos para presentarse a Dios eternamente para interceder por tu vida y por la mía tenemos un consolador que nos recuerda las cosas de Cristo con toda paciencia y doctrina para llevarnos a toda verdad tenemos los ángeles que nos rodean si nuestros ojos pudieran ver las actividades de los ángeles a favor de los herederos nos vamos a maravillar nosotros no sabemos el interés que tiene el Padre en nosotros por eso la Biblia dice que no no resistamos al Espíritu que no cometamos el otro pecado de entristecer al Espíritu Santo porque cuando obramos mal se entristece el Espíritu de Dios la palabra de Dios está ahí para corregirnos para ayudarnos Dios hizo así como en el antiguo Israel como esto que vamos a estudiar hoy es una una circunstancia una situación que se suscitó en el tiempo de este rey Amasías y de allí Dios Dios permitió que esto fuese escrito para nuestra enseñanza y hoy vamos a explicar una gran lección a través de este pasaje vamos a sustraer una enseñanza así el apóstol Pablo vivió circunstancias con las iglesias la iglesia de Corinto por ejemplo circunstancias que hicieron que Pablo enviase dos epístolas y donde donde él donde él dio consejos gloria a Dios porque se suscitaron estos problemas en esos días porque ahora tenemos consejos de Dios en cuanto a la fornicación en cuanto al matrimonio en cuanto a la familia en cuanto a las vírgenes en cuanto a los vicios en cuanto a muchas cosas y hoy no sirven estas circunstancias y Dios dando corrección a su iglesia nos dio consejos que se han vuelto ahora son son eternos que nos bendicen a nosotros hoy Dios quiere que abandonemos toda sensibilidad emocional y almática y seamos espirituales porque la palabra tiene la capacidad de como el cirujano separar el alma del espíritu el alma es todo lo aránico las emociones los sentimientos la voluntad los caprichos y todas esas y todas esas complejidades de la naturaleza humana pero el espíritu es todo lo que es de Dios en ti y la palabra parte la palabra separa ahí como yo veo la imagen de la piel que tiene la dermis y la epidermis y como cirujano del Señor separa así porque nosotros estamos tan ligados que es un misterio es un misterio como se ha ligado la naturaleza almática adánica con lo espiritual en nosotros así como como pasó con Jesús el milagro de la encarnación como es posible que Dios pusiese algo perfecto un cigoto perfecto en el vientre de María María era una mujer que aunque era una mujer santa era una mujer que tenía que tenía pecados que tenía tendencia era un ser humano cualquiera aunque la han querido hacer inmaculada no lo es y no y no nosotros amamos a nuestra hermana María María es nuestra hermana sierva de Jehová que nos inspira su vida pero no era inmaculada era una mujer santa de Dios pero no era una mujer pero en el vientre Dios puso algo inmaculado a Jesús el Espíritu del Señor vino sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió y lo que salió de ella fue el santo de Dios como Dios pudo poner algo santo en un vientre que era humano por consiguiente pecaminoso y Jesús no tomó de María nada inmoral nada de tendencia quizás físicamente se parecía a María y Dios le puso el aspecto que se parecía a su madre pero no no el aspecto espiritual porque Jesús era perfecto y María no entonces es un milagro también es un milagro que Dios tome el hombre nuevo que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad y lo ponga en ti un hombre nuevo yo le pregunto a Dios donde está metido el Espíritu Santo en una vida que está contaminada desde la cabeza hasta los pies como la miel a tuya en el único lugar que puede morar el Espíritu Santo es en el hombre nuevo tuyo porque ese fue creado en justicia y santidad de la verdad tiene la imagen del que lo creó y no peca ni puede pecar porque es nacido de Dios ahí es que está ahí está no puede estar en tu mente en otra parte tiene que estar ahí ahí está el Espíritu porque ahí no ahí no se contamina el Espíritu aunque el Espíritu tiene la capacidad de no contaminarse porque la ley decía que si alguien tocaba un leproso se convertía en inmundo y Jesús no solamente lo tocó cuando lo tocó no fue Jesús el que se volvió inmundo sino que se limpió fue el leproso amén 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 lo tocó y se limpió en la ley era prohibido que alguien tocara un leproso estaba inmundo inmediatamente tocaba un leproso o sucio pero Jesús no se ensució el que se limpió fue el leproso pero indiscutiblemente es un milagro que lo perfecto pueda morar en lo imperfecto es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres es aquí el verbo de Dios es aquí la santidad de Dios entre los hombres milagro no me pregunten como esa fue la pregunta de María yo no conozco varón es un misterio de Dios que lo perfecto pueda morar en lo imperfecto solo Dios lo puede hacer pero Dios quiere que eso eso se ha mantenido que nosotros colaboremos con el Espíritu Santo para ir deshaciendo la carne matando la carne matando la ley del pecado y tenemos y tenemos que ser aliados de Dios en ese proceso por eso no vamos a defender la carne diga soy pecador soy débil soy propenso estoy contaminado desde la cabeza hasta los pies soy una podrida llaga pero tengo el Espíritu Santo de Dios soy una nueva criatura en Cristo Jesús el poderoso Espíritu de Cristo mora en mí y está está destruyendo la ley del pecado en mi vida para que yo no sirva más al pecado para que yo sea un siervo del Dios Altísimo eso es parte de lo que Cristo hizo por nosotros nos libró de la condenación del pecado a través de la justificación nos libra del poder del pecado a través de la santificación y nos liberará de la presencia del pecado un día cuando Cristo venga en la glorificación y tenemos que participar en ese proceso glorioso de Dios por eso Dios está siempre limpiando nuestros pies nuestros corazones la iglesia fiel la iglesia íntegra se entrega al Espíritu Santo hoy hay mucha aliviandad en el cristianismo la fe está desapareciendo el amor escasea el temor de Dios ha desaparecido casi por completo yo me maravillo la escasez de temor de Dios que hay hoy en los creyentes hay mucha aliviandad se toma aún el nombre de Dios se bromea con él se trata como cualquier cosa la palabra en los llamados seminarios se atreven que la alta crítica que la baja crítica y se atreven a tomar el libro de Dios y a leerlo como si fuera la hilíada y la odisea de Homero lo leen y lo critican y se creen con autoridad para criticar la Biblia para mí es una falta de respeto para mí es una falta de respeto aunque yo no estoy de acuerdo con la religión aprendo mucho de los religiosos porque Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz los judíos interpretaban que la ley de Jehová era perfecta y saben ustedes que cuando con un con un con un escriba copiaba la copiaba por ejemplo el antiguo testamento los cinco libros de la Biblia lo tenía que copiar sin cometer un solo error porque si comenzaba en el Génesis y ya en el último capítulo de Deuteronomio cometía un error con la pluma tenía que volver a comenzar porque la ley de Jehová es perfecta yo vi en el muro de los lamentos sacar la ley los rollos así así y los rabinos debajo diciendo mira hay un defecto aquí hay algo que está una tinta hay un asunto ahí y entonces no vamos a usar este si tuviéramos esa reverencia es religión pero uno aprende de eso de la religión cuando yo fui ahí cerrar en una de las dos veces que fui estábamos en el llamado el museo el museo del templo porque los judíos piensan que un día se va a hacer el templo entonces ahí algunos 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 de los utensilios del templo están allí algunas réplicas entonces una cosa que me llamó la atención la señora que estaba allí mostrándonos las cosas y dándonos y hablándonos de los muebles las cosas del santuario dijo algo que yo me impresionó muchísimo dice que para los sacerdotes el incienso era tan sagrado tan sagrado que cuando ellos lo mecían así lo mecían así cuando estaba quemando el incienso dice que hubo ocasiones donde cuando lo mecían se caían algunos granitos de incienso y hubo sacerdotes que se suicidaron porque porque le cayó un pedacito de incienso en el suelo según ellos porque le fallaron a Dios cuántos cristianos hubieran muerto si fueran tan celosos se suicidaban porque se le cayó un granito de incienso en el suelo saben ustedes porque el nombre el tetragrama el tetragrama el nombre de Dios que son cuatro consonantes en hebreo porque el hebreo antiguo no tenía vocales eran cuatro consonantes que ahí viene la palabra Jehová que es es un término que está muy lejos un poquito lejos de la realidad la palabra Yahweh es mejor o Yahweh es mejor es más cerca no significa que es exactamente la pronunciación porque la razón por la cual se perdió la pronunciación es porque los hebreos era tan santo el nombre que no lo pronunciaban cuando leían las escrituras cuando llegaban al tetragrama que son cuatro letras hacían reverencia cuando leían hacían una breve pausa y decían Adonai sustituían el nombre por la palabra señor Adonai significa señor o el señor por eso la pronunciación desapareció o sea no se sabe a ciencia cierta cómo se pronuncia el nombre porque cuando después en la era cristiana unos sabios judíos reformaron el idioma y le pusieron vocales al idioma entonces ahí cuando pusieron vocales ahí se desapareció no se sabía cómo se pronunciaba el nombre no aprendemos de la religión muchas cosas hoy no hoy los santos es un relajo hoy le estamos alabando a Dios y nosotros estamos hablando de los yanquis y que voy para la playa y que se yo qué y a mí me da este triste se sobreentiende que cuando usted entra en un lugar y se está adorando a Dios usted directamente diga ay se está adorando al señor pero no ahora está alguien adorando óyeme cómo estás cómo estás cómo usted se hace interrumpir a una persona a menos que no sea para algo del culto como me interrumpen a mí que para decirme mira no te olvides de esto o algo pero hermano interrumpí por el gusto así porque yo llegué de la calle cómo estás eso se llama ni siquiera Dios ha pasado a 20 millas donde estábamos nosotros no entendemos a Dios entonces es tiempo ya de que lo profano salga de la iglesia que salga lo profano de la iglesia nos reímos de los hermanos católicos porque entran al templo el concepto católico del templo es el concepto del antiguo testamento y yo está aquí yo recuerdo que mi hermanita menor yo me convertí en mi casa a los 16 años yo era el primero y ella la dejaron yo no sé cómo la dejaron ir conmigo a la iglesia porque mis padres no eran convertidos y ella fue conmigo era chiquitita y ella fue conmigo y como ella iba a la iglesia católica pues ella tenía ya su conducta chiquitita se sentó al lado mío y me dice ahora dame y yo sé ¿dónde está Jehová y yo la miré y me dice ¿será aquel que está allá? y me señaló un día ¿será aquel que está allá? nunca se me olvida eso porque para ella sabe que Dios estaba en el lugar en el templo y usted se ríe del católico cuando hace así y cuando tiene ese cuidado y cuando camina así despacito se ve religioso pero yo prefiero eso al espíritu profano que entre los evangélicos perdónenme yo prefiero la religión con su forma ustedes saben que yo predico en contra del espíritu religioso pero si si me ponen a elegir por lo menos usted tiene más reverencia a Dios porque no hay no hay sentido de santidad no hay sentido de lo puro de lo noble de lo justo de lo verdadero de lo santo que es el nombre de Dios y eso tiene que caer en nosotros hermanos tenemos que cambiar esa forma hay que yo no creo que hay que que tener ese ese concepto místico de templo donde que Dios que cuando usted se va Dios se queda aquí bebiendo café no 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 hermanos no Dios está con nosotros cuando venimos a adorar Él está aquí yo estaré con vosotros dijo el Señor no es que Dios está aquí que tiene un tiene aquí una una oficina y está aquí no 24 horas esperando que usted llegue no ese no es el concepto de templo hoy el templo somos nosotros pero inmediatamente invocamos el nombre ahí está el Señor ahí está dice me invocarán y yo responderé ahí está Él y si Él está si se invoca el nombre del Señor ya yo he aprendido que a veces una persona así dice Jehová y dicen cosas que para mí son disparates a veces digo dijo Dios cuál Dios será Baal será Apolos o Ra o Osiris o que era de los dioses que Dios está hablando porque lo que está diciendo no se me parece a Dios pero ya me pronunció el nombre del Señor calladito usted no lo reprende porque está mencionando el nombre de mi Dios yo mejor me quedo callado los demás juzguen dice la Biblia pero me está pronunciando el nombre de mi Dios aunque lo esté diciendo equivocadamente pero está hablando de mi Dios hay que respetar a mi Dios entonces Dios nos quiere meter en esa dimensión no religiosa porque ahora estamos en el espíritu ahora adoramos a Dios en espíritu esa misma verdad que los judíos la vivían de esa manera con esa mística religiosa la podemos trasladar ahora a una reverencia en el espíritu y esa es la razón por la cual Dios nos está procesando amados pues aquí en este pasaje que leímos Dios nos enseña una gran verdad a Macías cuando se afirmó en el reino mató a los que había matado a su padre y comenzó a temer ahí me llama la atención él le sirvió a Jehová pero no con corazón perfecto le sirvió a medias como muchos cristianos que le sirven a medias hacen cosas que son pausibles y hay cosas que bueno avergüenzan a Dios son los cristianos anfibios que a veces están dentro del agua respiran adentro y respiran afuera o sea pueden vivir adentro y pueden vivir afuera se adaptan a todos los ambientes pues este hombre era así anfibio servía a Dios y de otra manera pues actuaba incorrectamente ustedes verán algo acá miren acá siguen conmigo dice aquí dice que este hombre Amasías iba a pelear con los Edomitas que eran del monte de Seir descendiente de Esaú entonces dice que él contó el ejército versículo 5 llevan 300 mil personas que podían salir a la guerra entonces versículo 6 como él vio que 300 mil no era un ejército suficiente para pelear con los enemigos entonces él rentó mercenarios o sea soldados del ejército de Israel para que no se confunda una cosa era Judá donde reinaba Amasías y otra cosa era Israel después que Salomón murió el reino de Israel se dividió en dos reinos en el norte estaba Efraín o Israel que eran 10 tribus y en el sur estaba Judá y Benjamín y él reinaba en el sur en el reino de Judá que tenía como capital a Jerusalén las 10 tribus que estaban en el norte llamada también Efraín llamada Israel tenía como capital a Samaria entonces él fue a sus hermanos del norte a las 10 tribus y él rentó ¿cuántas personas? 100 mil soldados y naturalmente él invirtió 100 talentos de plata que en ese tiempo eran mucho dinero así que es una tremenda inversión porque quería asegurar la guerra quería asegurar la victoria entonces cuando él estaba listo ya para la batalla muy entusiasmado creyendo que va a ganar dice versículo 7 más un varón de Dios vino a él y le dijo rey no dice no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los de Efraín o sea Dios se separó de los del norte yo quiero decirte que desde desde la muerte de Salomón que se dividió el reino que fue en el año 931 antes de Cristo hasta el año 722 722 cuando cayó Samaria y los asilos vinieron a Samaria destruyeron a Samaria y se llevaron cautivas las 10 tribus de Israel del norte en un periodo más o menos de unos 300 años perdón 200 años redondeando el número en 200 años no un solo rey del norte que sirviera a Jehová uno solo en 200 años y a eso le dice a ustedes todo y después que vino acá junto con Jezabel crearon una dinastía terrible y después de ellos otras dinastías que vinieron después apostasía rebelión contra Dios y Dios enviando profetas y profetas y profetas entonces él dijo yo voy a asegurar la victoria y fue y rentó a 100 mil soldados o mercenarios mercenarios eran personas que peleaban por dinero como si fuera un empleo entonces vino el profeta y le dice rey mira no no vaya contigo Israel porque Jehová no está con Israel porque no debe no deben pelear los israelitas con los de Judá porque porque Jehová no estaba con él acuérdense que Israel era también pueblo de Dios pero era un pueblo de Dios apartado de Dios tenían el pacto tenían el linaje tenían la promesa tenían la deferencia de Dios pero Dios se había apartado de ellos porque ellos se habían apartado de Dios lo que pasa hoy con la iglesia la iglesia es de Cristo pero hay iglesias hoy que son como Efraín están en el pacto son iglesias de Cristo pero se han apartado del Señor están viviendo una condición de apostasía diríamos así están apartados del Señor lo estoy aplicando difícil eso de entender él no él no aquí él no reclutó a sirios o a filisteos no 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 él fue y buscó a sus hermanos que estaban en pacto con Dios pero Dios no estaba con ellos él dijo Rey escúchame Rey es mejor tener cien mil soldados menos y tener a Dios contigo porque lo que determina una victoria no es mucha gente porque Jehová salva con pocos y con muchos pero generalmente elige los pocos para que nadie le quite la gloria amén entonces le dice el Señor cuídate no vaya entonces miren ustedes el versículo que sigue miren el 8 que tremendo dice pero si vas así si lo haces y te esfuerzas para pelear Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar que tremendo pero si vas así si lo haces y te esfuerzas en otras palabras tú puedes en la guerra pelear con coraje con denuedo con habilidad con destreza militar puede ponerlo puede tomar la mejor la mejor estrategia puede traer a puede traer a Alejandro Magno que todavía no existía en esos días y puede traer a Napoleón Bonaparte que son dos que se destacaron como 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 dos dos estrategia dos hombres que eran que eran expertos en estrategia militar en milicia puede traer a los genios de la milicia y vas a perder la guerra porque el que gana una guerra es Jehová de los ejércitos y es una gran enseñanza aquí hoy para nosotros porque así que la iglesia hoy quiere ganar las guerras la iglesia piensa que con la cantidad se gana la guerra que con buena organización se gana la guerra hay gente que le hace culto a la organización piensan que la iglesia que el método es que va a salvar a las almas hoy la iglesia es todo metodología porque la gente la gente tiene más más confianza en un método con el Espíritu Santo por eso el método el método de los 12 de los 14 de los 15 la gente piensa yo quiero decirte a ti y a todos los hermanos que me están escuchando en las naciones que un método puede ganar muchos prosélitos pero nunca puede convertir a un pecador a Cristo el único que convierte a un pecador es el Espíritu Santo amén usted puede reclutar amén yo por años pertenecía a una secta y así evangelismo el evangelismo va a ganar a la gente para la secta no era que aceptara a Cristo era que nuestra iglesia era verdadera y llevaba a la gente a la iglesia no a Cristo y allí había métodos y todos los métodos funcionaban y todos los días aparecía un método nuevo y le hacían culto ese método y todo el mundo seguía el método tomé a nivel de maestría clase de igles crecimiento como hacer crecer a la iglesia oh yo recuerdo aquellos conceptos para hacer crecer a la iglesia y hermano nos hacían hacer gráficas de crecimiento como hacen los contables para hacer comparación de las cantidades y yo dibujando todos esos asuntos estas columnas para ver como crece la iglesia como creció el año que desde el 83 84 85 y ahí estaban las columnas para arriba y para abajo y cuantas estudios digo Dios mío santo padre como si fuera una empresa humana que depende de la habilidad de la organización digo santo y el Espíritu Santo dice Dios mío que ofensa donde estoy yo en todo esto pero hoy el Espíritu Santo me dice que la iglesia como esposa de Cristo debe entender esto una mujer una mujer que tiene saludable su sistema de reproducción y tiene intimidad con el esposo tarde o temprano va a dar a luz entonces una mujer sabia dice lo que yo tengo que hacer es cuidar mis órganos para que estén saludables tener intimidad buena relación con el esposo y un día voy a salir embarazada pues la iglesia debe ser igual el empeño de la iglesia debe ser ser saludable para Dios y tener intimidad con Cristo y seguro que Dios añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos aleluya amén el libro de los hechos el libro de los hechos dice y estaban juntos partiendo el pan y en las oraciones y perseveraban en la doctrina de los apóstoles de los profetas y sigue diciendo nadie decía ser suyo tal cosa porque las cosas eran comunes y después dice y Dios añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos en otras palabras la iglesia estaba saludable estaba bien con el Señor estaba bien entre los hermanos perseveraban en la doctrina perseveraban en la unidad estaban bien con Dios la iglesia estaba saludable Cristo era el Señor de la iglesia reinaba en la iglesia había intimidad con el esposo y Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos diga resultado no era un método algunos dicen eran células porque no habían templos y allí estaban en las iglesias es una mentira la Biblia dice que predicaban en las casas en las calles en el templo en la cárcel donde quiera que iba llevaban la palabra no era en un lugar donde quiera que iba porque cuando usted anda con Cristo usted lo lleva amén 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 y el libro de los hechos dice que los apóstoles no querían salir de Jerusalén parecían 12 papas allí en Jerusalén en el centro en la capital que el mundo venga a nosotros acá que vengan todos aquí a los apóstoles y dice Dios yo no dije ir por todo el mundo y usted quiere que el mundo venga a ustedes saben porque el concepto de quedarse en Jerusalén porque Jerusalén era el centro y el día de Pentecostés no había gente del mundo entero que llegaron a Jerusalén y querían hacer lo mismo de los judíos que todo el mundo viniera a Jerusalén pero el Señor dijo lo contrario salgan de Jerusalén para las naciones amén amén pueden venir a Jerusalén a adorar pero vayan a las naciones a predicar y como no querían salir dice Dios le voy a matar un apóstol pan y le matan a Jacobito y ya tiene uno menos y meten a Pedro en la cárcel y ya van dos que están que están neutralizados y pasó lo mismo que está pasando con nosotros hoy que cuando Dios quita uno entonces todo el mundo ay si, si ay, ay a temer a Dios a temer a Dios no mis hermanos no es necesario que Dios haga eso si lo escuchamos en la gracia no tenemos que llorar en el callado atadura y eso es lo que Dios quiere que escuchemos su voz que no menopreciemos su palabra que lo escuchemos una sola vez como cuando Dios habla a los ángeles que solamente a los ángeles les habla una sola vez y obedecen entonces dice que se desató una tremenda persecución y todos los apóstoles salieron por el mundo a predicar el evangelio y así nos va a pasar a nosotros Dios va a tener que sacudir para que hagamos porque no entendemos otro idioma que el idioma del sacudimiento ofende a Dios tanta confianza en los métodos humanos la iglesia se ha convertido en organización estadísticas todo lo que se ve usted va a una librería evangélica perdóneme y toma los libros da pena no hay ninguna diferencia entre los libros entre los libros evangélicos y los libros de las grandes empresas cuando usted va a un hotel usted encuentra un libro así cuando usted va al hotel Marriott para hablar que como el fundador de Marriott fundó el hotel así están así un libro así para ver como fue quien logró eso todos los grandes empresarios escriben como lograron hacer un imperio comercial con las metodologías y la iglesia dice wow es mejor hacer crecer así porque así yo no necesito al Espíritu Santo el Espíritu Santo dura mucho para hacer las cosas hay que estar orando orando ayunando orando orando y orando y purificándose y limpiándose y eso no termina nunca pero a uno viene y le ayuda un poquito y se resuelve el problema yo quiero decirte que todos los métodos funcionan todos los métodos funcionan la iglesia católica es la más numerosa del mundo con sus métodos los testigos de Jehová crecen los adventistas crecen los pentecostales crecen todo el mundo con un método crece pero para Jesús dijo que todo árbol que no plantó mi padre será desarraigado el asunto es si fue Dios el que dio el crecimiento o fue el método que trajo gente porque mis hermanos yo Dios me reveló que aun caminando hacia atrás usted avanza la gente dice que caminas hacia atrás como el cangrejo pero mire caminando hacia atrás se avanza mire si yo si yo siguiera esa dirección en el globo de la tierra yo le diera la vuelta al mundo y llegara al mismo sitio esa fue la teoría de Colón que si yo sigo por un solo dirección le doy la vuelta al mundo porque la tierra es redonda pues caminando hacia atrás usted avanza caminando hacia atrás usted avanza así que el método y el crecimiento nunca es señal de que Dios esté contento nunca hizo Dios más señales que en Egipto y en el desierto señales maravillas prodigios portentos sin embargo el Dios que por 40 años hizo milagros le dijo a Israel yo he estado disgustado 40 años con esta nación estaba haciendo milagros y estaba descontento Dios puede estar haciendo milagros y estando infeliz pero yo quiero que haga milagros contento yo quiero que haga porque lo honró esto es un gran ejemplo para nosotros esto es aplicable a todo mis hermanos aplicable a crecimiento de iglesia aplicable a la adoración hay iglesias que están rentando músicos es increíble músicos músicos inconversos que en la noche tocaron a la discoteca hasta el final y a las 10 de la mañana están tocando porque están contratados por una iglesia a veces vienen con la resaca de la borrachera de la noche ahí a tocar el piano porque quiero tener un profesional en el órgano música eso es terrible un inconverso adorando a Dios para yo tener un profesional esa es la iglesia esa es la iglesia yo no estoy criticando a la iglesia yo estoy corrigiendo a la iglesia porque ese es el espíritu de Amasías un día le sirvo a Dios y otro día hago otra cosa y eso es así y eso es asá y quiero asegurar ¿por qué hay tanta prostitución cuando se piden ofrendas en la iglesia? ¿por qué hay tanta simonía? simonía es vender el don de Dios por dinero como Namán ¿por qué? ¿por qué tantos engaños en la manipulación del dinero en la iglesia? porque queremos tener mucho dinero para hacer edificios grandes y grandes proyectos para luego presentar los proyectos como que Dios está conmigo ¿por qué? porque mira todo lo que he hecho eso se llama asegurar la victoria para dar la apariencia que Dios está conmigo pero las únicas batallas legítimas son aquellas que Dios pelea y las que Dios y las que Dios gana no es el método hoy es una batalla ustedes no saben cómo nos ha costado a nosotros tener 23 años en el reino yo recibo constantemente presiones de todos los lados de gente que quiere que dice mira vamos a hacer así porque mira fulano hizo así porque el método fulano porque mira lo que hizo fulano no Dios nos enseñó a nosotros desde el principio nos enseñó Dios me dijo nunca haga un presupuesto como lo hacen las empresas porque esto no es una empresa si yo te digo a ti en junio en julio haz tal cosa tú la vas a hacer aunque no haya dinero porque yo te mandé aunque no esté en el presupuesto aunque no haya dinero si yo te mando tú lo haces porque yo cuando invito pago dinero va a salir donde sea y va a salir legítimamente no con engaño no con mentira no con manipulación no vendiendo nada va a salir de mí porque yo soy Dios y soy el Señor de mi casa y cuando yo mando hacer algo yo lo hago pero todos los sistemas eclesiásticos es una imitación de las empresas humanas todos esos seminarios que nos dan de liderazgo y de crecimiento no son más que los métodos de los empresarios que le ponen un texto bíblico al lado a cada principio de ellos y lo espiritualiza con un texto bíblico perdónenme que yo hable de esa manera pero es tiempo ya de aprender es tiempo de abrir los ojos es tiempo de que Dios quiere lo espiritual aunque sea poco amén amén díganme lo siguiente si Dios quisiera salvar el mundo hoy y que se le convierta a todo el mundo no lo haría Dios pero escúchame pero Dios no lo va a hacer dejando a los haciendo semi conversiones no no Dios no vino Dios no mandó a Cristo el Evangelio escucha esta palabra el Evangelio no no hace a Dios a imagen de los hombres sino a los hombres a imagen de Dios Dios no cambia por eso es que lo de Dios muchas veces aparentemente patina patina y que pasa que Dios que no funciona que no funciona no es que Dios no funciona lo que pasa que cuando usted no hace como Dios manda hacer Dios no hace lo que tiene que hacer porque Dios solamente hace lo que tiene que hacer con su naturaleza si Él es santo con santidad si Él es justo con justicia pero no con manipulación no con rejuego no con como amasías mezclando cosas no 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 sirviéndole a Dios pero no con corazón perfecto ahí medio entre los dos ustedes verán no hemos llegado todavía entre las dos cosas ahí no 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 gloria a Dios que en esa ocasión escuchó a Dios porque a veces tú lo escuchaba y a veces no lo escuchaba porque era un semi era un anfibio del mar y tierra la tristeza a veces yo he dicho bromeando digo por decir seminario digo cementerio y una hermana vino y me preguntó pastor dígame que es eso usted cree o no cree en los seminarios y yo digo yo pasé por un seminario hay seminarios que son de Dios yo digo así porque la mayoría en vez de formarte en la fe te quitan la fe porque estudia la Biblia y te la critican como si fuera un libro cualquiera nunca Jesús formó a sus discípulos imitando el sistema de la universidad la universidad es griega la universidad es para usted ser ingeniero abogado estudiar computadora para sube para usted servir a la comunidad en lo natural y ganarse un salario los los profetas eran llamados por Dios y Dios los formaba eran niños como Samuel eran niños como Jeremías y Dios los enseñaba a hablar su palabra y le ponía el mensaje en la boca y los instruía él no iban a una universidad él los instruía no quiero decir que no vaya a la universidad ojalá que todo ministro tenga un título universitario para aprender lo natural pero yo no estoy hablando de que de menosprecio a la universidad estoy diciendo que la universidad te prepara para lo común el ministerio te prepara para lo espiritual son dos cosas distintas como la fe y la razón Dios la razón es de Dios la iglesia ha puesto a pelear la fe con la razón la razón es de Dios cuando alguien no tiene razón es un idiota y Dios no ha hecho idiotas la Biblia habla de un culto racional la razón es de Dios la razón es de Dios lo que pasa que la razón es natural es adánica es para esta vida y el espíritu es para servir a Dios me hace la diferencia la iglesia lo ha mezclado y coge lo que me interesa de acá y lo que me interesa de acá y tienen una mezcla con la carne y el espíritu y por eso estamos como estamos por eso nunca progresamos y tal parece que pensamos con los huesitos de los pies Dios aborrece las mezclas Dios dijo que no se haga un vestido de lino y de algodón o de otra tela si es lino es lino si es lino es lino pero no mezcla el lino con el algodón o con otra cosa es una sola cosa no dice Dios que no no debe no debe arar un buey con un burro porque es un yugo desigual los dos están mal no se imaginan un buey altísimo y el burrito allá abajo y los dos y los dos tomados para que los bueyes tienen que ser iguales para que sea así el yugo es igual pero cuando estaba el yugo hacia abajo como iba el burrito levantado así y como iba el buey levantando el burrito haciendo el peso levantando el burrito y el burrito lo llevaban también ahorcado no se puede eso es lo que pasa cuando usted se casa con un inconverso mientras usted está elevado buscando a Dios él lo quiere bajar a usted y hay un desigual hay un desigual y usted con una empresa usted con su seriedad y su integridad y el otro haciendo trampas y usted ahí como todos los días no, no hay que pagar los impuestos olvídate de impuestos el gobierno tiene mucho y usted ahí luchando todos los días no salga de eso que relación tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial no ya decidimos salir del mundo somos de Cristo ya somos de Cristo no se puede servir a dos señores uno va a amar a uno y aborrecer al otro es un conflicto es como que tiene una esposa y un amante es un lío es un lío me gusta porque con ella salgo y voy al hotel y tomo la botellita de venito y le llevo el regalito y lo paso muy bien pero mi esposa yo la amo ella me cocina ella me lava ¿sabes? ¿qué hago yo ahora? y mis hijos que los voy a perder se mueven con la manta y es un lío un lío ¿usted cree que puede ser feliz una persona con un conflicto así? no está atado a un placer momentáneo no es feliz nada porque la felicidad es satisfacción de hacer lo bueno es la dignidad es la dignidad hermanos mire por mi dignidad y mi respeto a mí no me importa perder un hijo perder un tío perder a mi papá porque el respeto es la dignidad de una persona y cuando usted perder la dignidad usted no es persona usted es otra cosa usted es un mueble yo no pierdo mi dignidad hay mujeres que los esposos le hacen les hacen y soportan infidelidades golpes ¿por qué? ¿por qué? ¿y quién me va a mantener a mí? ¿y mis hijos? tú vas el día que pierdas tu dignidad nunca te van a respetar y ese va a salir siendo igual toda la vida párate aunque pase hambre yo soy digna yo soy digna yo no soy olero eso yo soy digna porque el que pierde la dignidad como el que está secuestrado tiene que estar a expensa de los caprichos del secuestrador usted es libre en Cristo Jesús si usted soporta a su marido sea por causa de Cristo pero no por causa de que usted no tiene dignidad como persona ese es respeto 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 a Dios respeto a lo que usted es yo le dije en estos días que a mi hijo tuve que llamarle la atención porque no me respetó a Dios en mi casa tiene semanas que no me habla yo le digo lo veo el amor no se acaba te amo hijo y él con su cara cuando mi hijo tenía cinco yo bromeo con mis hijos los dominicanos decimos a alguien tigre tú eres un tigre yo bromeaba tú eres un tigre allá el tigre tiene dos connotaciones una persona muy abre que se lo sabe todo o un sinvergüenza de la calle pero yo se lo digo en el buen sentido de la palabra tú eres un tigre tú eres un tigre el chiquito le encanta que Dios se lo diga todavía me dice papi ya tú no me dices que tigre pero el primero que es el mayor con el cual tengo el problema ese viene un día yo lo llevo para la escuela y iba detrás de mi tenía como seis años y yo me viro y le digo usted eres un tigre y me dice papi ya basta desde que yo nací me está diciendo tigre respétame no me diga más tigre escúchenme y yo me viro y le digo wow ahora voy a tener que tener otro hijo para bromear con él no me venga a jugar con mi conciencia tampoco seis años hasta el día de hoy nunca más le he dicho tigre porque aunque mi hijo y tengo autoridad lo debo respetar como persona amén entonces ahora está grande y yo le digo que no me celebre Halloween en mi casa y entonces está enojado porque yo le dije si no vas a vivir de acuerdo a mi fe te puedes mudar y no es que quiero que tú te vayas pero yo te yo toda la niñez te dije cuando tú seas adulto tú vas a decidir si sigue si sigue al Señor o no porque yo no yo no puedo fabricar un cristiano yo te puedo dar conocimiento de Dios pero una experiencia con Dios yo te puedo dar testimonio de Dios pero una experiencia con Dios pero mientras estés en este techo tú me vas a respetar mi casa y a mi Dios amén amén yo por un lado me siento triste de que se dañó la relación pero por otro lado estoy como un hierro que no me hable nunca si no quiere pero yo no voy a cambiar buena relación por respeto el día que mi hijo tiene que saber que yo soy un hombre serio y que yo creo lo que creo y muero por lo que creo vivo por lo que creo y muero por lo que creo ah no pero es mi hijo hay que después se me va que se vaya Jesús dijo mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios amén saben ustedes porque él está enojado entiendo porque me pregunto tú vas a echar a la calle a tu familia por la fe y yo digo si hijo si Jesús dijo que nos dare padre madre y mujer por seguir amiendo dignos yo quiero decir que él no cree en Halloween por la esposa si era por la esposa porque no cree son dos calabazas no importa eso es más no está de acuerdo que se le van a eso no por religión porque no cree nada sino porque no le importa no le importa perdónen que hable cosas íntimas pero es para decirle a ustedes que yo no estoy jugando en esto yo soy misericordioso mi esposo yo estamos haciendo de todo para tener una buena relación yo le saco la basura a veces mezcla la cosa yo tengo que meter la mano a reciclar porque no lo hace me deja cosas en el medio yo las carasico me deja el libro en el medio se lo arreglo no le digo nada no paga renta lo estoy ayudando para estudiar todo en amor y soy yo que lo saludo ahí como está hijo que tal dándole testimonio Dios sabe que es así pero no no quiero tener al nieto en mi casa que nos tiene abaviando a mi esposa y a mi no no perdóname se lleva el nieto que se lo lleve el nieto me quedo sin descendencia pero con mi Dios pero con mi Dios amén amén escúchenme estoy sonando radical no mis hermanos Dios sabe cuanto yo amo a mis hijos y cuanto amo a mis nietos y lo que yo he hecho para darle este testimonio solamente Dios lo sabe ya le dije que me dijo una vez que lo respetara y lo respetaste el día de hoy yo creo en respeto el respeto es todo en una persona cuando yo le digo que esa mujer nunca le he mandado a calle a una discusión ni nunca le he faltado de respeto no es porque yo soy un gran santo es porque yo aprendí de Dios a respetar cuando yo discuto con ella me concentro en el café que se cayó por el cual estamos discutiendo y no es un defecto personal porque no estamos hablando del defecto personal está hablando del café que se derramó por el cual estamos discutiendo los esposos discuten pero nunca deben faltar ese respeto ¿por qué? porque somos cristianos y Cristo nos mandó a ofender aún yo ofendí al diablo y le decía diablo asqueroso diablo mentiroso porque eso fue lo que yo yo aprendí en el mundo evangélico pentecostal a ofender al diablo un día Dios me paró y me dijo no insulte más al diablo y cuando oí la voz dijo yo te reprendo satanás y Dios me dijo yo soy el santo de Israel que te hablo y temblé y temblé y temblé digo pero señor si el diablo te blasfema hace que todo el mundo hable mal de ti te maldice ¿por qué no le puedes ser asqueroso? si es un asqueroso y Dios me dijo el diablo maldice blasfema y dice y eso es todo lo más bajo porque así es su reino y su naturaleza pero yo soy santo yo no insulto el insulto es un recurso del que está vencido yo no estoy vencido yo soy autoridad santa que represento la santidad allá arriba yo soy el alto el sublime y el santo y el santo no se rebaja a lo más asqueroso para discutir con nadie yo soy Dios temblé temblé amén así que el día que tú ofendas al diablo no lo haga en mi nombre es que yo no ofendo a nadie cuando Miguel peleaba con el cuerpo por el cuerpo de Moisés contra el diablo no se atrevió a maldecirlo sino que le dijo Satanás el Señor te reprenda lo puedes reprender pero nunca insultarlo no es mi naturaleza el insulto ni usar malas palabras ni cosas que se asemejen yo soy el santo todo lo mismo es puro, noble, justo verdadero y digno entonces hay que conocer a Dios mis hermanos no podemos estar en la ambivalencia de dos vidas o somos espirituales o somos carnales porque Dios porque aborrece tanto el espíritu de la iglesia de la odisea porque yo no me gusta eso de que es tibio y caliente que es tibio y caliente no, 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 no no me gusta la tibieza o eres frío o eres caliente cuando usted vea un ministerio de televisión usted puede ver un imperio puede ser que esté en el estadio con 80 mil personas predicando bonito y todo muy agradable no se deje impresionar por eso pregúntele a Dios si está agradado con ese ministerio porque eso es lo que va a determinar un día en el reino de Dios no son las cantidades y yo no estoy en contra de las cantidades perdóneme porque puedo la impresión que amo la pobreza y que no, 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 no yo creo que estoy hablando del corazón estoy hablando que tengamos una bendición como resultado del agrado de Dios y no de una manipulación o a través de un método o de estar reclutando gente como Saúl y como este para que vengan a pelear a ganar las guerras cuando las guerras las gana Dios o no dice Jehová mía es la guerra yo peleo por ti que Dios en vez de reclutar a cien mil y tener que darle dinero ve, enamora al Señor y agrádalo y Él vendrá a pelear con y nadie le va a poder vencer y la victoria estará segura Amén 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 Escucha mi iglesia lo que sigue diciendo aquí y a Macías dijo al varón de Dios que pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel estaba preocupado por la inversión hay gente que está diciendo wow cuando destruyamos este edificio lo que se ha perdido cuatro años trabajando cuatrocientos mil dólares que invertimos en aquellos días que ahora son mucho dinero wow y dice Dios que hace esto para mí si no me agradaron yo lo voy a hacer de nuevo para darle una nueva oportunidad y darle más gloria a esta casa porque hoy me mandó alguien un mensaje que la gloria posterior será mejor que la primera yo no cambio a Dios por un edificio yo no cambio a Dios por nada y digo yo hablando de la convicción pero estoy hablando por ti o no es así o no es así iglesia Amén 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 que importa que se pierda la inversión pero que no se pierda Dios que no se pierda el propósito voy a leer el nuevo otra vez Amasías dijo al varón de Dios quien pues que pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel y el varón de Dios respondió Jehová puede darte mucho más que eso que importa la inversión Dios te puede dar más pero no salgas a una pelea que la vas a perder desagradando a Dios pero hoy hay mucho interés en lo que se puede perder porque todo está concentrado en el hombre hoy en la iglesia todo es el hombre y aún en el culto es el hombre vamos a tratar bien a la gente para que vuelva que el culto no sea muy largo para que vuelvan perdónenme el culto termina aquí cuando Dios quiere porque el culto es para Dios no es para ti amén amén por eso en esta iglesia nunca criticamos al que llega tarde es más lo sentamos en el primer asiento le ponemos silla para que vengan al frente para que saben ustedes para que para que nunca digan el culto está largo si tú no resistes el culto de 4 o 5 horas ven entonces en el sermón porque el culto no se va a terminar cuando tú te tengas que ir sino cuando Dios quiera que se consuma la ofrenda amén amén aquí es así y seguirá siendo así en otros lugares cuando llegue el predicador comienzan a anunciarlo viene el hermano fulano viene el hermano fulano viene el hermano fulano hermano no se pierda la bendición aquí díganme aquí cuando viene un predicador si lo estamos anunciando es que aquí es que el predicador no importa hermano hasta las piedras hablan Dios Lutero cuando le dijeron solamente Dios habla por ti bueno si un día habló por una mula puede hablar por mí hasta Dios puede hacer que una mula hable una burra pues cualquiera puede hablar por Dios importante no es por quien va a hablar Dios sino si va a hablar Dios porque en la iglesia hay mucho culto a la personalidad y hay gente que se vende con el título apóstol apóstol y todos los días apóstol y le dicen apóstol hasta los gatos ya no hay pastores sino apóstoles y superintendentes y doctores ya cállense con tantos títulos que el diablo también se llama príncipe de este mundo ya basta de tantas eso dan náuseas en vez de ser apóstol sea un cristiano sea un cristiano es más importante ser cristiano que ser apóstol es más importante ser íntegro que ser profeta perdóname y créame yo estoy de acuerdo con el apostolado yo creo que Dios está restaurando la paternidad y predico de eso pero ya es náusea abundo tanto culto a la personalidad tanto culto al don a la gente la gente detrás de ti para que tú le firme un autógrafo Dios mío que es eso eso dan náuseas hay gente que voy a las naciones y me dice que le firme la Biblia hermano porque me escuchan por televisión que yo le firme la Biblia Padre Santo que yo le firme la Biblia es una enfermedad el culto a la personalidad y quien tiene la culpa los hermanos no los hermanos hacen lo que ven porque nosotros los ministros estamos si vamos a cantar estamos imitando a Julio Iglesias a Ricky Martin y lo mismo usted ve usted ve en la adoración un montón de luces apagando y aparece como Marco Jackson en el aire y un montón de cosas Dios mío Padre Santo eso es abominación a Jehová ¿saben por qué? porque todas esas luces para que vean al que canta hermanos por lo mismo que sean originales y no están imitando tanto porque la iglesia hace el instrumento para convertir el mundo a Cristo no lo contrario ¿cómo es posible que los levistas de Dios se conviertan en artistas dándole culto al arte y al don en vez de el Dios a quien se le adora eso es ser ciego eso es ceguera espiritual a mí no me importa que me maldigan tengo un compromiso con Dios ser fiel al que me salvó y que me llamó con llamamiento santo amo la iglesia nunca le podré criticar la desposada al cordero sin ofenderlo la iglesia la iglesia es la esposa de Cristo yo soy esposa de Cristo pero Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin mácula vestida de él no vestida del mundo Cristo la prefiere desnuda que vestida del mundo porque Cristo le rechazó al príncipe de este mundo los reinos del mundo y su gloria cuando vino a dárselos a cambio de adoración y él y él los rechazó todo está contaminado todo es una mezcla a veces le tengo que decir a Dios o yo estoy viendo o yo estoy viendo o yo estoy viendo mucho o la mayoría está ciego pero yo tengo tanta convicción que me rompen el corazón me le dan martillazo al corazón y está como un hierro que no se rompe estoy como Dios le dijo a Jeremías aunque todos estén contra ti plantate con corazón de hierro a venga lo que venga por causa del Señor pero es tiempo ya de que la iglesia se vuelva Dios es tiempo ya es tiempo ya de que no ganemos no ganemos ganemos la guerra con metodología y con mercenarios desagradando a Dios escuchen prefiero la derrota y la vergüenza y el cautiverio antes que tener una victoria cuya corona no sea Dios cuyos despojos no sea el resultado de que Dios peleó a nuestro favor lo espiritual debe ser acomodado a lo espiritual y el resultado de lo espiritual siempre debe ser lo espiritual y escuchen en el versículo 10 entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolarizados escúchame este mensaje se resume en lo siguiente no es bueno ir a la guerra con gente que ha sido rechazada por Dios no se puede ir a una guerra con gente que ya Dios rechazó hay un profesor en la universidad que siempre decía y lo aprendí de él una cosa es que yo quiera a mi vecina como amiga y otra cosa es que yo la tenga como esposa usted puede ser amigo de todos pero esposa solamente hay una en otras palabras usted no debe casarse con todo el mundo usted entendió yo soy amigo de todos los pastores del mundo pero yo no camino con todos yo digo como el salmista compañero soy de los que te temen por eso yo tengo relación con ustedes y con ustedes porque temen a Dios ahora yo a todos los saludo a todos los abrazos todos son mis hermanos hasta que un día Dios separe la paja del trigo no me toca a mí no me toca a mí juzgar a nadie el que juzgue Dios a todos los que llevan el nombre lo acepto como mis hermanos los amo a todos los saludo a todos pero yo pero yo no voy a hacer alianza con todos hasta que primeramente porque Dios no me juntó con todos para esto y segundo porque yo no voy a caminar con gente que están rechazadas por Dios yo les hablé días atrás de Josafat que salió la guerra con Acab y Acab fue tan sabio que como el profeta le dijo que no iba a regresar vivo se disfrazó se disfrazó pero es tan malicioso tan astuto que Josafat que iba con él a Ramón de Galá contra los sirios estaba vestido de rey y el rey de Siria dijo a cualquier no peleen con nadie maten al rey y pensaban que eran Josafat y todo el mundo estaba teniendo reflejo a Josafat y Josafat y acá estaba contento diciendo wow nadie sabe que yo estoy aquí escondido disfrazado era día de Halloween estaba disfrazado estaba disfrazado de cobarde tenía disfraz de cobarde para que no se cumpliera la profecía del profeta que le dijo si tú vienes vivo Jehová no ha hablado por mí y dice la Biblia que alguien tiene una flecha la flecha aventura y la flecha fue quien se escapa de Jehová y dice que sacaron de casualidad vivo a Josafat y cuando llegó allá Dios lo llamó y le dijo le estás dando respaldo y tú amas a los enemigos de Dios ambas a los que a los que aborrecen a Dios en toda la Biblia hay pocos hombres con la nobleza de Jonatán tenía Jonatán que morir con Saúl aunque era su papá ay que yo tengo que ser leal a mi papá leal a mi papá cuando mi papá no es leal a Dios ahí se termina la lealtad a los hombres cuando ellos dejan la lealtad a Dios Jonatán murió como un villano cuando era un príncipe noble de Dios porque peleó una guerra con alguien rechazado por Dios y eso fue lo que el profeta le dice a Macías no pelees con personas ya rechazadas Dios me ha dado yo he andado con personas en mis años que he amado mucho mucho los he amado pero cuando se han apartado del propósito tengo que decirle perdóname no puedo seguir contigo me han reaccionado de todas las maneras digo perdóname hasta aquí llegué a uno que lo tengo en la lista de la gente que yo más he amado y lo sigo amando todavía hasta lo extraño le tuve que decir no puedo caminar contigo porque tú me separas de Dios tu manera de bregar me aparta de la voluntad de Dios y yo hasta ahí llegamos yo bebo café contigo nos sentamos en el restaurante hablamos del Señor lo que tú quieras pero una guerra no salgo contigo porque yo he salido contigo muchas veces y tú a última hora cambia la instrucción de Dios y entonces me mete a mí en un conflicto como Josafá que no sé qué hacer o lealtad a los hombres o a Dios no, no yo ya no ya no ando más en conflicto si antes era radical ahora van a ver a un hombre de hierro oye oye ni por misericordia me voy a someter a nadie que no te ha sometido a Dios ni por consideración ni por respeto no voy a pelear no voy a ir a la guerra jamás con alguien que no tema a Dios que no te sea genuino de Dios si antes lo hice ahora mucho más lo voy a hacer y ese es el consejo para ti iglesia para nosotros y para los que están en las naciones ay que el amor de Cristo Pablo dice apártate todo aquel que llamándose hermano sea fornicario o ladrón no lo tengas como enemigo o sea trátalo como vecina pero no como esposo ¿entienden la relación? esposa significa pacto relación intimidad vamos juntos a la guerra vecina es te saludo comemos juntos un día tú eres mi hermano te amo te bendigo te ayudo pero yo a la guerra no salgo contigo ¿me entienden? no hay alianza no hay pacto pero no es mi enemigo no, no, no hay que amarlo hay que orar por él hay que saludarlo ninguna mala crianza no se juzgue nada simplemente no voy a la guerra contigo porque no quiero desagradar a Dios no quiero no quiero que Dios se me vaya a la guerra y me deje solo yo no voy a perder a la guerra porque la guerra no es mía la guerra es de Dios yo pelo las guerras de Dios no son mías las guerras y miren lo que sucedió que es lo que siempre sucede el 11 esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir diez mil y dice los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos más los del ejército de Amasías dice más los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra invadieron a las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón y mataron a tres mil de ellos y tomaron un gran despojo quiere decir que los los rentados los mercenarios enojados se volvieron contra él eso es lo que pasa cuando tú tú terminas la relación con alguien se enoja contigo yo tuve un rompimiento con alguien que solamente lo honré no tenía ministerio lo ayudé y lo levanté y después y después Dios me dijo déjalo porque no tiene corazón tú no eres un hijo de Sarvia tú no tú no qué parte tengo yo contigo quién eres tú con respecto a mí no tenemos dos corazones distintos andamos en dos dos caminos y cuando yo le dije no puedo seguir contigo hasta me amenazó hasta me amenazó y yo le dije haz lo que quieras pero ni un solo día camino contigo porque ya Dios me habló después el Señor obró y y todo se arregló después me refiero en cuanto a la relación pero en el momento me amenazó me amenazó nunca más te hablo nunca más tal cosa nunca más me dijo la merced de la esperanza es tanto es tanto tuyo como mío y yo le dije wow yo le dije wow yo tenía como cinco años con la merced de la esperanza cuando tú llegaste y ahora también es tuyo dice no porque eso es el ministerio donde Dios me restauró digo amén y le dije si tú lo quieres yo te lo doy pero yo no contigo no vuelvo y es otra corporación con otro nombre muy parecido ahí está en archivo en historia del amanecer se llama se llama Aurora de Redención el mismo nombre pero cambiado hice la corporación para darle el nombre hasta le iba a entregar el nombre pero contigo yo no camino ni un solo segundo porque yo por un nombre no voy a pelear pero por Dios si peleo eso quiere decir que Radamés se está dispuesto a entregar al amanecer pero no a Dios el nombre lo entrego pero no a mi Dios perdónenme que le hable estas cosas pero es tiempo de hablar ya con definición amén no le vamos a hablar en parábolas oigan porque hay algunos que predican en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan no pero ahora para que vean entiendan amén amén y me da tristeza que el tiempo ya ha pasado porque miren lo que sigue el 14 la gente se va a ir en contra tuya cuando tú lo dejes pero miren el 14 escuchen ahora la ambigüedad de este hombre que os vale de una gran victoria viene contento feliz celebrando dice el 14 volviendo luego a Macías de la matanza de los edomitas trajo también consigo los dioses de los hijos de ese ir y los puso antes si por dioses y los adoró y les quemó incienso ay señor que corazón tan lindo y miren para yo creo que yo no tengo que aplicar ya miren lo que sigue diciendo la palabra sigan conmigo dice el 15 por esto se encendió la ira de Jehová contra Macías y envió a él un profeta que le dijo porque porque has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos en otras palabras te has tomado los dioses de los vencidos ellos piensan que el dios que vence es superior y tú me has puesto a mí como inferior porque tomaste los dioses del pueblo vencido dice el 16 y hablándole al profeta estas cosas él le respondió te han puesto a ti por consejero del rey déjate de eso y porque quieres que te maten y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego yo sé que dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo miren como le habló al profeta ven ustedes lo que es tener un corazón anfibio ambivalente como que está en dos cosas y eso es lo que dios no quiere con nosotros amados yo quiero un pueblo que sea solo de dios miren el fin el 17 y a macías rey de judá después de tomar consejo envió a decir a joas hijo de joacás hijo de jeú rey de israel ven y veámonos cara a cara se desafió al rey de israel entonces joas rey de israel envió a decir a macías rey de judá el cardo que estaba en el líbano que es una mala hierba envió al cedro que estaba en el líbano diciendo da tu hija a mi hijo por mujer he aquí que las fieras que estaban en el líbano pasaron y hollaron el cardo tú dices he aquí he derrotado a edón y tu corazón se enaltece para gloriarte quédate ahora en tu casa para que provocas un mal en que puedas caer tú y judá contigo mas a macías no quiso ir porque era la voluntad de dios diga los lo entregó lo entregó recuerden el mensaje del domingo cuando tú te pones rebelio ostinado que dios te entrega mas a macías no quiso oír porque era la voluntad de dios dice aquí que los quería que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de edón subió pues Joás rey de israel y se vieron cara a cara a él y a macías rey de judá en la batalla en bexemes la cual es de judá pero cayó judá delante de israel y huyó cada uno a su casa y Joás rey de israel apresó en bexemes a macías rey de judá hijo hijo de dice hijo de Joás hijo de Joacás y lo llevó a jerusalén y derribó el muro de jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo un tramo de cuatrocientos codos así mismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaban en la casa de dios en la casa de dios en casa de obet edón y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles después volvió a samaria y vivió a macías hijo de Joás rey de judá quince años después de la muerte de Joás hijo de Joacás rey de israel y ahí sigue diciendo otras cosas cuál fue el fin de macías cuál fue el fin de macías porque tenía que terminar así un hombre que tenía profetas que dios lo estaba guiando esta es la recapitulación de este mensaje o el rema de este mensaje escúchenlo sencillamente a macías rentó por cien talentos de plata a cien mil soldados de israel pero vino un profeta de dios y le advirtió que dios no le iba a respaldar en la guerra porque él no estaba con israel el rey le preguntó y qué sucederá con el dinero que ya invertí el siervo de dios le dijo jehová puede darte más que eso el mensaje está sobreentendido no es bueno ir a la guerra con gente rechazada por dios tenemos el ejemplo de josefá tenemos el ejemplo de jonathan escuchen ahora la parte final es mejor perder cualquier inversión de dinero tiempo y amistad o cualquier otra cosa y no perder el agrado y el respaldo de dios no importa que se pierda dinero inversión tiempo amistad relación lo que sea pero nunca perdamos el agrado de dios y el respaldo de dios oremos al señor cierra tus ojos voy a esperar que tus ojos estén cerrados y tu corazón esté sintonizado con el señor señor estamos en tu presencia en este momento que te puedo pedir dios que esta palabra tú la tomes y tú la uses tú la siembres en nosotros una amonestación más para ayudarnos a decidirnos para que no estemos como israel entre dos pensamientos ayúdanos ayúdanos señor a tener un corazón recto un corazón solo para ti no un corazón ambivalente como el de amasías no haciendo algo bueno un día y algo mal otro día ayúdanos a hacerlo recto constantemente a servirte solo a ti dios han adoptado los dioses de las naciones o de los pueblos vencidos que ya no tienen parte contigo ayúdanos señor muchas veces queremos ser diplomáticos no queremos perder la amistad o la consideración que me inviten o que no me inviten o cualquier cosa que se pueda perder y nos exponemos a perderte a ti en cuanto a respaldo ayúdanos dios es tiempo de decidirnos solo por ti no importa lo que hayamos perdido ni lo que se pueda perder en caso de nosotros podemos perder este edificio podemos perder lo que se pierda pero que no se pierda tu presencia y tu agrado entre nosotros eso es lo que tiene valor señor ayúdanos a no hacer alianza con personas que han perdido la fe personas que ya han descaminado los pasos de ti personas dios mío que no son íntegras a ti ayúdanos a no pelear una guerra con personas rechazadas ayúdanos a asegurar que tú vayas a la guerra con nosotros como tu siervo oraba en la oración al principio no mandes al ángel queremos que tú vayas con nosotros yo te hablo a ti mi hermano mi hermana yo te hago un llamado en el nombre del señor jesús a que tú tú le sirvas a dios con un corazón recto y con ánimo pronto dios quiere en este tiempo quitar la ambigüedad de la iglesia dios quiere que nos decidamos por él que andemos en un solo camino su camino que dios te dé sabiduría y gracia y misericordia que dios te ilumine en este momento que la gracia de dios caiga sobre ti sobre tu casa que sea un día de arrepentimiento de conversión un día de determinación como decía como dijo josué yo y mi casa serviremos a jehová que tú te decidas por dios que a través de este mensaje dios te haya abierto los ojos para que tú no hagas alianza con nadie que haya sido rechazado por dios al señor tu dios adorarás solo a él servirás y solamente él será el objeto de tu adoración que dios te bendiga y te dé la victoria en cristo jesús amén esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza p.o.box 70 brooks no.york 104 73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org dios te bendiga www.elamanecer.org www.elamanecer.org www.elamanecer.org